¿Están? Yo estoy ya en la montaña Hola Hola A ver Ahí está No, me olvides Buenas tardes. No sé qué opinar. Vamos a tirarle bolas a este desconocido. Toma. Ya no quiero jugar. No quiero jugar. No tengo que ir. No. No. No le hagan ya. Hay un niño asesinado. Vamos, vamos. Esta se gana. Esta se gana. Si? Si. Permíteme dudar de eso. Callate tío. Nooo ¿Qué es la que tiene? ¿Quiere el señor para tu flas top de culo? No, tu lo que tienes es una flor en el culo entonces... Si, si que tengo muchas en el de pilos que ya lo se I have a flower in my ass Ay amigo Bueno me conformo con segundo puesto Y si Me niego, me niego, hasta que gane, hasta que gane Oh, con quesas tenemos no caraculo Si, tonto lava Vas a morir Chao Mati Mati Easy Get fucking rekt We get fucking rekt Get fucking rekt Niño del Fortnite No pusiste pared No pusiste Easy Easy Weee Que va, otra partida, pillow Si Ay que pillow Es pillow, simplemente pillow Es que tengo que ganar Ah que gano Mati Me voy a leer Madre de que gano Madre de la mo- Ayuda Hago la derivacion de como se caen amigos Osea, se le ha olvidado esta contra el suelo Shhh Ah, no, no Dale Mati, tu puedes ganar No Mati, nunca ganarás el suelo de muerto ¿Quién ha ganado? Yo No Bueno ¿Cuántas veces tengo que ganar seguidas? Quince Vais a morir cabrones Quince seguidas, a por ellas voy Shhh, monocochina, monocochina No 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 Eso ya lo veremos Es mi momento No No Caraculo No 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 Sol Oh Olé 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 API Oy Sen Perfecto Ya me puedo marchar Matate pelo No, no aún tienes que ganar Mati ¿Has visto ? Mati? no te vamos a dejar ganar ibi Dale, Mati, tú puedes ganarle a Dai. ¡Opa! ¡Luzo! Los novios, o sea, hay los novios. No. Sí, os queréis mucho. Ven aquí. Te voy a agarrar del culo. Te voy a agarrar del culo. Te voy a agarrar del culo. ¡No! ¿Qué he quedado? ¡Maldita sea! Te voy a joder el culo, noctito. Vamos al D4, a ver si se une la random. Te voy a joder el culo, noctito. No. No, pero hay uno que se llama Ian Kuwe. Ah no, Ian Kuwe. No, son novios. Bueno. Ni modo. No. 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 Dale, Mati. 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 Eres una caidora. Eres una caidora. Eres una culo cagado Toma Vale, ya está Ya ha ganado todo el mundo Tírale bolas al árbol ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde queda el árbol? ¿Qué? Tírale bolas a todos los lados No ¿No lo sabías? ¿Y eso qué hace? Nada Te da monedas Cuando lo hace Bueno Está bien Dinero Me gusta el dinero Hola, me gusta el dinero Señor Cangrejo ¿Qué te ha ¿Qué te ha inspirado En hacer este negocio? ¿El dinero? Eso fueron Al bosque ¿Dónde queda el bosque? Es como una parte que hay arbolitos Es morre, chico Eso se abre con una llave secreta Yo te puedo decir cómo se consigue si quieres Ah bueno, eso no sé qué Opa 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 ¿Dónde estás? Cosas de... Filu, si quieres te enseño cómo conseguir una llave secreta Va ¿Dónde estás? Venga ¿Cuánto dinero tengo? A ver Ah, ok Mira, si quieres te lo voy a transmitir también Espera, espera Me voy a intentar poner la cosa esta de buzo Si puedo Lol Está gracioso Estoy muy grande La canción Para encontrar la llave que abre esta puerta Busca los Puffles negros Uh, qué pereza, ¿no? Yo sé dónde estoy En el minijuego Va, vamos a intentarlo pues Mapa Mascotas Mascotas Puffles Tienes que jugar al del negro Va ¿Y qué hago el del negro? Primero Primero Rescata el... Es decir Primero Agarra al Puffles A lo normal Sí Y ahora Tienes que quedarte aquí Y esperar eso Esa sombra Ese calamar Y te va a mandar Esta burbujita Que te van a mandar Más para arriba ¿No? No Sonido wenn Mira Tienes que Te duro Mira 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 como un jugo que está llorando y no sé ni por qué y qué hago por dónde sigue sigue el camino azul y ok estoy estoy ingresar y ahora ya está detenemos la llave y tienes la sala secreta vale nos vamos a eso es ok no hay ni recompensa ni nada si la llave es una insignia te la puedes poner si quieres para bragging rights locura extrema ahora soy un chavalín marítimo cuatro en raya cuatro en raya no vale no 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 ayuda ayuda no 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 llegó el alma de la fiesta cabo pilo está pensando con mucho cuidado Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasó? Cualquier movimiento podría matarlo. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cuatro en fila! No sé. Aparentemente has ganado. Foto en el sofá. Anda, me explica qué está pasando. Estamos jugando a New CP. CP no significa Club Penguin. Yo creo que sí. Ah, de verdad estás jugando a Club Penguin. Pensaba que lo decían en broma. No, somos gente totalmente seria jugando a Club Penguin. El Pyro. El Pyro. El Pyro. El Pyro. El Pyro. El Pyro. Yo quiero la revancha. ¿Qué haces todo ahí? Perdón. Habla bien. Se va a aplicar la 13-14. Vaya. Mira tú por dónde. El Pyro. La primera vez. Toma. Ay, ¿ya es idiota? Tu papá es idiota. Ahhhh. Bueno. ¿Qué haces? No sé. no no me voy a dar y perdiste tu única posibilidad vale casi 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 me lo creía no te dije y lo hizo tres va a terminar siendo empate ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno eres el eso, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? alay alay tienes una jugada no no ahora lo tienes fácil Vale Te dije, te dije ¿Por qué te lo colocaste abajo? No, en ningún momento me dijiste Que lo coloque abajo Pero te dije que no lo sabes ¿Qué? No, soy Vale Vale, bien jugado, soy imbécil Ya no quiero, no quiero socializar Mami Tengo un bichito Como algo de Minijuego este de pescar ¿Tienes ida? Pues lo recoges y con el Click lo sueltas Mi juego favorito es la pesca Y el mío En la pesca de hecho Acabo de conseguir todas las estampillas Que me faltaban Yo lo había conseguido todo El mejor es definitivamente el de El de la mina El carrito surfero Es que me cuesta mucho No, es muy complicado Pero es muy detenido El mejor minijuego de todos Es el Karjitsu de fuego Ah, bueno El Karjitsu es mitico también Que maravilla Le deseo felices fiestas en Risha, mira lo que estoy poniendo en mi casa, tonto Traje de buzo Por fin, por fin lo tengo, a ver, me lo voy a poner Venga, venga, vamos a jugar Qué épico, basta Ya voy, ya voy a casa de Adai Karjitsu Dale, Adai, dale Feliz Navidad a ti también Te queremos mucho, pésame, por favor Gracias, yo quiero Adai, pero hay un poco de Karjitsu en tu book, yo creo Mira, mi perro, es un perro un poco raro, y redondo, y peludín, pero... Como un perro Sí, por eso No me los peludines No me los peludines Da vueltas conmigo Si Ya tengo un bufre de metal Montaña Mándalo, mándalo, mándalo Ya, únete Tengo, eh, mi plata molestao, porque me da plata Increíble que no vayan Pero ahora si no cambio a amo el pene, ahí sí me balean Claro, pero porque eso es lenguaje ofensivo Claro que sí El aparato reproductor masculino es, eh, un... un toca cassettes, pero de color azul Cáida triple Triple trouble No Mati está, Mati está súper bugeada Mati es transparente Mati se tropieza con la tierra No Mati se tropieza con el aire Y una de ahí No me creo que haya quedado... Bueno... Mati ahí no es Se cargó la página Dios, qué ganas de tener una PC y jugar No sé qué estoy pensando Leaving my child behind Now I suffer the curse And now I am blind Ay Sanger, guilt and sadness Coming to hold me forever And then there's more regret At the end of the river It is revenge that I'm seeking Or seeking someone to avenge me So keep my own paradox I wanna set myself free Ow Maybe I should have heard Nothing better Try to stop me It won't be known before Right like my puppet Dilo It's been so long Since I have seen the sound To this monster To the man behind the slaughter Vaya I've been singing this stupid song Ianey It's on the psorias Of your mother If you were a genius Callate, tio ¡Que se me ha gustado! Estaba haciendo percussion No se escuchaba y encima me quedo con Manny Con Manny con una mujer Pues voy a ganar Ya no ¡No! Increíble. Es el peor que me puede pasar. ¡Vamooos! He ganado. Soy el mejor. Ojalá. 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 Ojalá venga el cartero y patee a tu puffle. Chaval. Ya vengo. FIESTA FIESTA, FIESTA Tira la comida Toma Esto es una misión de las que... Tienes que hacer una misión de esta, lo sabes, ¿no? No Sí, inicia la... es así Solo en tirar diez comidas Ah, bueno, dan dinero, entonces, sí Sí, sí Listo Haz clic para ganar tus premios Es que es la ochia Uy, me estoy acordando del trenecito ¡Mati! ¿Qué? El trenecito, Mati ¿Sabes cómo usarlo? Es la hora, Pillow No, es la hora de farmear Ponte en el trenecito, Pillow Ponte en el trenecito, Pillow Ponte en el trenecito, Pillow ¡Mati! Uh, yo prefiero el de Mati Si, va, vamos a dar de Mati Si, va, vamos a dar de Mati ¿Qué? ¿Qué? Si, va, vamos a dar de Mati